Bueno, mi tatuaje es el número 13, es mi número de la suerte, te explico el por qué. Mi abuela tuvo cáncer de mama hace cinco años y bueno, salió adelante un 13, ese número para toda nuestra familia es muy importante y hemos salido todos adelante con ella, con muchísima fuerza, con muchísima ilusión y de hecho esta tarde la paso con ella. ¿Te da mucha presión ser de las favoritas que dice todo el mundo? ¿Vienes con una preparación de venezolanos, eso ayuda? Bueno, yo creo que sí porque la preparación de venezolanos, obviamente los latinos en general están muy preparados, se preparan desde muy joven, tienen una preparación muy fuerte y yo creo que eso me ayuda bastante, ya que también he tenido muy pocos meses de preparación. ¿Cuál es el bullying que se está pasando ahora a las chicas? ¿Qué dices y qué le dices a esas personas que andan bulleando sin conocerlas, simplemente porque no son sus favoritas? Bueno, yo creo que cada uno puede opinar lo que quiera, yo creo que todas, cada una de nosotras somos personas, venimos de un barrio igual como todo el mundo y eso hay que respetarlo y no se debería de juzgar a las personas sin conocerlas, por supuesto. ¿Qué te hace diferente a todas las demás que te dices que puedes llevarte esa corona? Me hace diferente mi forma de ser, creo que transmito muchísima alegría, transmito confianza, transmito muchísima positividad, ganas y fuerzas para llevarme esa corona. ¿Y si no ganas el 25 de enero, qué vas a hacer? Bueno, pues me lo tomaría bien, por supuesto, me lo tomaría como una experiencia inolvidable en mi vida, algo que me ha hecho crecer mucho más como persona y lo tendría ahí como una experiencia muy, muy bonita.